¿Quién tiende una mano a quien cuida? ¿Quién cura y sana las heridas de aquellas que gastan su vida mientras cuidan otras vidas? ¿Quién le da consuelo a quien consuela? ¿Quién cuando ya no quedan fuerzas puede a la cruz darle la vuelta? ¿Quién puede dar sentido al mundo cuando el dolor es tan profundo? ¿Quién cuesta tanto caminar? ¿Quién a quien dejó atrás sus sueños? ¿A quien de su vida no es dueño? Presta unas alas para que de nuevo pueda alzar el vuelo ¿Quién a quien dio agua al sediento y de comer le dio al hambriento? ¿Puede acoger su sufrimiento, ser silencio, voz de aliento? ¿Quién puede dar sentido al mundo cuando el dolor es tan profundo y cuesta tanto caminar? ¿Quién mantiene viva la esperanza cuando la muerte nos alcanza? ¿Quién puede dar sentido al mundo cuando el dolor es tan profundo y cuesta tanto caminar? ¿Quién puede dar sentido al mundo cuando el dolor es tan profundo y cuesta tanto caminar? ¿Quién mantiene viva la esperanza cuando la muerte nos alcanza? Solo resiste una verdad La de servir y amar 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 Gracias.